En las asimilaciones de la tenencia de paso de Morelos, pertenecida al municipio de Tacámbaro, fue localizado el cadáver de un hombre que presentaba impactos de bala. Algunas personas observaron el cuerpo tirado en las asimilaciones de la plaza principal de dicha localidad, por lo que dieron aviso a la policía municipal. De inmediato acudieron los uniformados, mismos que al llegar encontraron tirado a un masculino inerte, y al revisar confirmaron que carecía de signos vitales, a consecuencia de diversos impactos del proyectil de arma de fuego que presentaba. El sitio fue asegurado para evitar la contaminación de evidencias. Hasta el lugar acudieron familiares de la víctima, quienes lo identificaron con el nombre de Jaime V, de 34 años de edad, quien tenía su domicilio a unas calles de donde fue ultimado. Finalmente, un grupo multidisciplinario de la Fiscalía General del Estado se presentó en el área de intervención, donde realizó una minuciosa recolección de indicios y de testimonios, para integrar la correspondiente carpeta de investigación.